¿De qué vamos a hablar hoy, Samu? Hoy vamos a hablar de, justamente, algo relacionado con lo que estabas diciendo, beneficios de la mejora continua. Esto de poder seguir expandiendo, de seguir creciendo, justamente para ver hasta dónde podemos llegar, hasta dónde llega ese potencial que tiene cada persona y esa capacidad de poder hacer cosas nuevas, de hacer cosas mejores cada día. Y hoy el tema viene relacionado con esto. Este espacio tiene que ver con el crecimiento personal y esto tiene que ver, justamente, con ser mejores cada día y poder buscar ese bienestar creciendo, siendo mejor persona, haciendo mejores cosas y obteniendo, como resultado, también mejores cosas. Entonces, hay una frase que me encantó, es de un rabino, y la frase dice, si mañana no vas a ser mejor de lo que fuiste hoy, entonces, ¿para qué necesitas el mañana? Y viene un poco fuerte, ¿no? Porque a veces no somos conscientes de el día a día, de que el día que tenemos es una oportunidad para vivir de una manera extraordinaria, no de una manera ordinaria o mediocre. Y a veces en el trajín de nuestra vida nos perdemos, y olvidamos esto, de que cada día es una oportunidad para poder conocer gente nueva, hacer cosas nuevas, hacer cosas diferentes. Y eso tiene que formar parte de nosotros, justamente para poder alcanzar mejores oportunidades que sin lugar a dudas todos, absolutamente todos tenemos cuando tenemos esta mentalidad o perspectiva de vida. Así que hoy quiero hablar de seis beneficios que obtenemos de vivir tratando de ser mejores todos los días. De esta mejora continua, o Kaizen creo que también se conoce, pero de poder ser un poquito, un 1% si nosotros nos proponemos a mejorar cada día. Imagínense, a lo largo del año alcanzamos más del 360% de crecimiento y de mejora. Así que, dicho esto, vamos a comenzar con el beneficio número uno. Cuando nosotros mejoramos, esto contribuye al desarrollo de nuestro potencial. Cada persona tiene una capacidad que se va expandiendo a medida de que va aprendiendo nuevas cosas, nuevas habilidades, relacionándose con gente nueva. Esa gente nueva a veces nos desafía a hacer cosas diferentes. Por lo tanto, eso va ampliando y desarrollando nuestro potencial. Si nosotros pensamos en cuando éramos niños, la cantidad de cosas que no sabíamos hacer, no sabíamos comer solo, no sabíamos caminar, no sabíamos correr, y a medida que fuimos creciendo, a medida que fuimos practicando, fuimos desarrollando ciertas habilidades, que son las que hoy forman parte de nosotros. Y en la instrucción, en cuanto a la escuela, lo que nos enseñaron nuestros padres, eso también empezó a formar parte de nosotros y comenzamos a aprender más cosas. Entonces, fuimos ampliando nuestro conocimiento, fuimos ampliando nuestras capacidades, nuestras habilidades, debido a que fuimos mejorando, fuimos saliendo de nuestra zona de confort. Imagínense que yo me quede siempre en el mismo grado del colegio, en el mismo grado de la secundaria, no voy evolucionando. Por eso hay un sistema que nos invita a estirarnos, a desafiarnos un poco más, justamente porque cada persona tiene esa capacidad y puede, una vez que conoce y aprende, puede desarrollar aún mejor el potencial que tiene. Por eso están esos sistemas educativos, hay sistemas de entrenamiento para que nos ayuden justamente a desarrollar. Y entonces, cuando nosotros pensamos en este beneficio del desarrollo del potencial, también podemos ir al segundo beneficio que tiene que ver con que previene la insatisfacción, lo que es la mejora continua. ¿Por qué previene la insatisfacción? Porque cuando yo me acomodo en cierta situación, cierto nivel de vida, ciertas personas, cierto lugar, yo estoy en mi zona de comodidad. Eso, en cierta manera, trae un sentimiento, sí, bueno al principio, pero con el pasar de los años, yo puedo mirar a mi alrededor y veo que todo evoluciona y yo sigo en el mismo lugar y no crecí. Y eso genera un sentimiento después de insatisfacción. ¿Y por qué viene la insatisfacción? Porque estoy haciendo siempre lo mismo, porque no me esfuerzo en hacer algo un poco más desafiante, no quiero conocer gente nueva, no quiero hacer nada nuevo, no quiero visitar nuevos lugares y me conformo como estoy. Y eso no tiene nada de malo. Acá estamos hablando de un espacio de crecimiento personal, estamos hablando de personas que buscan, sí, obtener lo mejor que puedan de esta vida. Entonces, son decisiones que uno toma, pero lo que estamos hablando hoy tiene que ver con esto de poder seguir buscando ser mejores cada día en pos de desarrollar ese potencial y evitar eso que en algún momento va a venir, que es la insatisfacción debido a que siempre estoy en el mismo lugar. Y después a lo mejor viene también la frustración, porque el tiempo es el bien más preciado que tenemos las personas y no vuelve. Lo que yo no haga hoy me va a retrasar, o no me va a permitir vivir ciertas experiencias que solamente hoy quizás la podía vivir. Y no va a ser igual mañana, porque mañana ya es otro día, otro clima, otras personas, otros sentimientos. No es lo mismo. Por eso nosotros tenemos que entender que esto nos hace bien. Buscar mejorar cada día en diferentes áreas. Podemos hablar de la espiritualidad, podemos hablar de nuestra salud, podemos hablar de nuestras relaciones. En el área que yo quiera mejorar, si yo me enfoco en eso, yo puedo ir logrando ciertos resultados. Y esos resultados provienen de acciones que yo estoy realizando, de acciones nuevas, de relaciones nuevas, de lugares nuevos. Entonces yo obtengo nuevos resultados y quizás esos resultados no son los que yo estoy buscando. ¿Qué puedo hacer? Ajustar mis acciones y volver a obtener otros nuevos resultados. Y eso sí me genera, en medio de tantos sentimientos, me va a generar satisfacción. ¿Por qué? Porque me estoy moviendo hacia adelante. Estoy haciendo cosas, estoy obteniendo resultados y estoy trabajando en pos de ser mejor y hacer mejores las cosas. Punto número 3 tiene que ver con fortalecer el carácter. ¿Por qué la mejora continua fortalece el carácter? Porque yo hago las cosas debido a la mentalidad que yo tengo. Es un cambio que se produce de adentro hacia afuera. Mis acciones revelan lo que yo pienso, lo que yo abrazo como valores. Y eso es lo que se exterioriza en mi vida. Por lo tanto, cuando yo busco crecer, mejorar cada día, es donde yo estoy adquiriendo nuevos valores, estoy produciendo nuevos resultados y eso a mí me ayuda a tomar mejores decisiones. Y eso es lo que a mí me va a formar como persona. Yo cuando tomo decisiones ya voy a tener en cuenta los valores que voy obteniendo, que voy abrazando y las decisiones van a ser el reflejo de todo ese conjunto que forman mi ser como persona. Imagínense que a veces nosotros no tenemos en claro nuestra visión de vida. ¿Qué es lo que queremos hacer con nuestra vida? ¿Hacia dónde queremos ir? ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Cuáles son esos valores que van a formarnos como persona? Y cuando uno empieza a ir descubriendo esto, que fue por ejemplo mi caso, es lo que hoy me ayuda a vivir de una manera más intencional. Cuando me acerco a una persona, ¿con qué objetivo me acerco? ¿Me acerco para sacar ventaja o me acerco para agregarle valor? ¿Puedo construir algo con mi conversación o simplemente quiero extraer cosas del entorno y no aportar al entorno? Y eso tiene que ver con un cambio que se produce de adentro hacia afuera. Entonces, cuando yo busco la mejora continua, eso va a fortalecer mi ser. Me va a ayudar a tener bien en claro qué es lo que yo estoy buscando, cuáles son los valores y en base a esas dos cosas yo voy a poder tomar mejores decisiones. Porque las decisiones se van a convertir en acciones que nos van a llevar a cierto lugar. Y si yo estoy buscando la mejora continua, los lugares donde me van a ir llevando van a ser cada vez mejores. Fíjense esto, que produce un cambio de adentro hacia afuera. Y qué bueno es porque hoy vivimos en una sociedad donde nosotros estamos acostumbrados a los cambios externos. Cambiamos de ropa, cambiamos de auto, cambiamos de casa, pero nosotros muchas veces no mejoramos. Y ahí está el problema, porque cuando yo no mejoro, no produzco cambios positivos. Y esos cambios positivos que necesito producir resultan después en otros beneficios. Pero si yo no modifico, si eso de cambiarme a mí para poder obtener y hacer mejores cosas, todo lo que está relacionado conmigo se estanca. Por eso tengo que tomar responsabilidad de mi vida en cuanto a esta área de mejora, que es la que quiero trabajar, para que pueda seguir avanzando y no me quede ahí parado. Número cuatro tiene que ver con que el tema de esta mejora continua produce cambios. Y esos cambios son los que muchas veces a personas como a mí, por ejemplo, son las que se convirtieron en barreras. Porque ahí vemos, por ejemplo, un pez que está saltando a otro lugar nuevo, donde no hay las mismas, no están los otros peces, que estaban con él en ese transitar. Ahora está haciendo un cambio de ambiente y eso trae sentimientos. Pero yo tengo que amigarme con esos sentimientos de lo desconocido, de que puedo experimentar cierta frustración al principio, pero cuando yo tengo en claro, dijimos que fortalece nuestro carácter, hacia dónde voy y por qué estoy haciendo las cosas, yo sé que ese cambio que se está produciendo va a ser positivo. Y les puedo asegurar que resulta ser positivo cuando uno tiene en claro qué está buscando en la vida y cuáles son esos valores que nos conforman como persona. Porque yo voy a experimentar cambios, pero esos cambios van a repercutir para mi bienestar y para el bienestar de las personas que están a mi alrededor. Pero tengo que entender, si yo tengo una personalidad que sufre cada vez que se van a producir cambios, tengo que comenzar a trabajar eso. Con la ayuda de alguien, puedo comenzar a transitar los cambios. Porque la vida se trata de cambios. Todo el tiempo estamos experimentando los cambios. Y como vemos, los cambios cada vez son más rápidos. Y si yo cada vez que aparezco un cambio me paralizo o me escondo, me estoy perdiendo de oportunidades. Oportunidades de, como dijimos en el punto número uno, de desarrollar mi potencial. Y de provocar en cierto momento de mi vida una frustración e insatisfacción. ¿Por qué? Porque no quiero cambiar. Yo quiero que esté todo igual. Y lamentablemente nunca va a ser todo igual. Porque las personas pasan. Los lugares mejoran o empeoran. Los trabajos también cambian. Y si yo no me voy adaptando, no voy mejorando, posiblemente no avance y me quede estancado. Y eso realmente va a ser frustrante después para mí por no poder obtener esos cambios positivos que estoy necesitando para mi vida. Número cinco tiene que ver con enriquecer los entornos. Fíjense qué lindo esto cuando nosotros entendemos que cuando yo cambio, todo lo que tiene que ver conmigo cambia. Hay una frase que utilizábamos en la escuela de formación de coaching que decía, yo cambié y todo cambió. A veces nosotros queremos que el resto cambie, que el mundo cambie. Pero lo único que yo puedo controlar es lo que está relacionado conmigo. ¿Y qué está relacionado conmigo? Mi actitud, mis valores, mi visión de vida. Las personas con las cuales yo quiero relacionarme, las cosas que yo quiero hacer. Y eso yo sí puedo controlar. El resto no puedo controlar. Entonces cuando yo mejoro, mejora mi familia. Y ahí vemos, por ejemplo, dos personas que tienen un vínculo y los dos están disfrutando, celebrando algo. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo una buena actitud, yo puedo exparcir, porque la actitud es contagiosa. Y yo puedo contagiar mis entornos, mi familia, mi equipo de trabajo, mi comunidad. Imagínense que cada persona tenga este deseo de mejorar de manera continua. Qué lindo sería vivir en esa familia. Qué lindo sería estar en ese equipo. Qué lindo sería vivir en esa comunidad. Nosotros paseamos por nuestra ciudad y vemos también cómo cada día va quedando más linda. Vemos esas flores que colocan en las rotondas. Qué lindo es que no están las mismas flores de siempre, sino que siempre está haciendo cuidado ese jardín. Eso es una mejora continua. Y eso da gusto de ver, da gusto de estar en esos lugares. Y eso es lo que también tenemos que pensar respecto a nosotros mismos. ¿Da gusto estar conmigo? Mis conversaciones son diferentes o hablo siempre de lo mismo. ¿Soy positivo o soy negativo? ¿Me quejo todo el tiempo? ¿Veo todo lo malo? ¿La gente se siente mejor cuando pasa y se encuentra conmigo o queda más frustrada, más asustada? Todas esas cosas tengo que pensar porque eso tiene que ver, sí, justamente con la mejora continua. Si me pasaron cosas y no quiero que me vuelvan a pasar, digo no, hasta acá llegué, voy a hacer un cambio. Y eso tiene que ver con el último punto, con que la mejora continua nos revitaliza. Ahí vemos a una persona que se siente plena y obviamente aquí no se siente pleno cuando está en la playa, ¿no es cierto? Y con ese mar. Pero hablamos hace un rato de uno de los beneficios es que fortalece nuestro carácter, que es un cambio que se produce de adentro hacia afuera. Yo no soy la misma persona cuando empiezo a cambiar de adentro hacia afuera, porque mis valores cambian, cambia mi visión de vida y eso no me permite a mí quedarme en el mismo lugar. Ya voy a buscar nuevas oportunidades, nuevas relaciones, nuevos lugares, nuevos ambientes que me permitan desarrollar, que me permitan crecer. Y cuando yo no busco esto, me voy apagando. Y hay gente que está latiendo su corazón y respirando, pero por dentro están muertas metafóricamente porque no tienen sueños, no tienen ninguna expectativa de lo que va a traer este día, de lo que van a ser mañana, de lo que van a ser el fin de semana, de lo que va a ser este año. No tienen una meta, un sueño y a veces caemos en eso. Pero hoy yo te invito a que seas consciente de que muchas personas, muchas personas, le gustaría tener lo que vos tenés, hacer lo que vos haces, estar en el lugar donde estás. Entonces, que seas consciente de eso y seas responsable. Yo digo, si hoy yo tengo mis dos piernas, mis dos brazos, si todavía puedo ver, si todavía puedo escuchar, si todavía puedo hablar, respirar, moverme. Bueno, ¿qué puedo hacer con todo eso? Para mejorarme yo y para mejorar a las personas que están a mi alrededor. Y eso trae vida, eso trae satisfacción, eso trae plenitud. Cuando yo mejoro, cuando yo me siento vivo, cuando yo me siento contento, con esperanza de que estas cosas van a seguir mejorando las que estoy haciendo, mis proyectos, las personas que voy a conocer. Y voy avanzando por la vida con eso, con esa expectativa, con esa actitud. Por eso yo te invito a que salgas de tu zona de comodidad. Y salir de la zona de comodidad tiene que ver con estirarse hoy un poquitito más. Hacer ese llamado a la persona que hace tiempo no le ves o no te comunicas. Hacer algo desafiante por otro que vos no estás acostumbrado a hacer. Preocuparte por tu salud si no venís siendo consciente de que tu cuerpo es tu medio de movilidad en este mundo. Te invito a que también puedas analizar eso, que analices tu espiritualidad, si puede haber una mejora ahí, que analices tus relaciones, que analices tu mentalidad. ¿Será que tengo una mentalidad optimista, positiva o tengo una mentalidad negativa? ¿Una mentalidad abundante o una mentalidad de escasez? Entonces, con esto yo puedo ver qué área de mi vida quiero trabajar. Y en función a eso, ponerme a accionar en función de mejorar un poquito cada día con un plan de crecimiento. Que si tenés duda, te invito a que me inscribas en el Instagram, Samuel Saucedo Coach, un mensaje privado. O me mandes un mensaje a mi celular, 3764-24-4999. Y me avises que querés un plan de crecimiento para algún área de tu vida. Y juntos podemos armar algo para que puedas experimentar estos beneficios de la mejora continua. Soy Samuel Saucedo y te doy gracias por acompañarme en esta mañana de crecimiento personal. Y deseo que tengas un gran día y una gran semana también. Seguimos con nuestra programación de Canal 6.